Saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo Por fin os traigo el 20 cosas sobre mi Que llevo un mogollón de tiempo diciendo que lo haría Y nunca llegaba el momento Pero estos días estamos en Madrid Así que voy a aprovechar para llevaros conmigo por la ciudad Y contaros 20 cosas sobre mi Número 1, estamos en Madrid Pero yo nací en Barcelona Vamos Muchos ya lo sabéis Pero varios Me lo seguís preguntando porque hay mucha gente nueva en el canal Y es, ¿qué es lo que he estudiado? Estudié Administración y Dirección de Empresas Y después hice un máster en Dirección Estratégica de Marketing y Ventas Me encanta comer Y cocinar Con el Palacio Real de fondo Os digo que me declaro republicana Estuve a esto de hacer Derecho, la carrera Pero al final me decanté por ADE Y también me hubiera gustado muchísimo estudiar Ciencias Políticas No sé, me atraía mucho Me gusta la política Empieza nuestro segundo Empieza no Empieza nuestro segundo día en Madrid Y estábamos por el Barrio de la Latina De pequeña Era súper, 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 súper tímida Pero ahora Lo sigo siguiendo al principio Pero cada vez menos No me gustan nada, nada, nada Las películas de miedo No soporto Estar alrededor de muchísima gente Me estresa Y por eso tengo un grupo de amigos Muy reducido Pero muy consolidado Y para mí ya son familia Soy más de invierno Que de verano ¿Quizá por qué no ha sido en diciembre? Puede ser De pequeña me encantaba cantar las canciones de Disney Y de hecho siempre hacíamos duetos con mi hermano Y luego cuando crecimos un poquito más lo hacíamos Pero con Operación Triunfo La 1 No tengo grupo de música favorito Y eso le sorprende a mucha gente O sea, nunca he tenido un grupo de música favorito Y nunca he desarrollado ningún fenómeno fan O sea, nunca he sido fan de nadie Y no sé Me parece algo curioso sobre mí ¿Ya está? Hola ¿Nada mía? Nada, no escucha ¿Ah, sí? Ahí va otro dato Cuando me encuentro con alguien que sigue el canal Me quedo súper en blanco Me da mucha vergüenza Y puedo actuar un poco raro Y parecer un poco seca Pero es porque me da vergüenza Y no sé qué deciros Y vosotros sabéis muchas cosas de mí Yo de vosotros no En el cole era súper 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 empollona Y sacaba muy buenas notas Y mis asignaturas favoritas Eran Historia y geografía Y en mates Siempre he sido pésima Pero siempre, o sea Intentaba Sacaba el aprobado ¿Sabes? O sea, no lo suspendía Normalmente Soy más de café que no de té Aunque me gusta mucho el tema rock Pero me da palo hacerlo Por lo tanto Tomo más café que no de té Me encanta ver documentales No me parecen nada, nada aburridos Y estoy súper obsesionada Con el antiguo Egipto Y del Egipto actual Me encanta su cultura Su música Todo Y tengo muchas ganas de visitarlo Espero que sea pronto Soy súper autocrítica Conmigo misma Especialmente En algo que me guste Como es hacer vídeos A veces los hago Y los rehago Y no me gusta el audio Lo vuelvo a hacer Va, que quiero ir a San Fines, tío Que he comido temprano He comido temprano Esto sale en el vídeo Esto sale en el vídeo ¿Quieres una gordita zampachurros Y chocolate? La Soraya Qué pesada Esto sale en el vídeo Lo sabes, ¿no, Sorayita? Ya estamos en la churrería Comiendo Y Soraya está muy contenta Y es la primera vez Que estoy en la churrería Me está encantando Y otro dato Sería que Soy de las que duermen Con caltetines En invierno Me encanta Porque siempre tengo frío En los pies Así que Caltetines Siempre Y bueno Y bueno Y bueno Hasta aquí El 20 cosas sobre mí Que al final han sido 23, 24 Y alguna cosita más Que os he ido metiendo por ahí Muchísimas gracias Por ver el vídeo Si os ha gustado No olvidéis dejarle Un me gusta Suscribiros Si aún no estáis suscritos Os dejo por aquí En la pantallita Unos cuantos vídeos Por si queréis Seguir viéndome Y como siempre Agradeceros Haber llegado hasta el final Del vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós